37 dividido por 3 3 no es menos que 3, por lo tanto con 3 3 multiplicado por 2 es 6, excesivo 3 multiplicado por 1 es 3 3-3 es 0, 7 eliminar 0, ahora con 7 3 multiplicado por 3 es 9, excesivo 3 multiplicado por 2 es 6 7-6 es 1 no hay número que se despegue, por lo tanto terminamos Reminder es 1, cuartión es 12